HAN SIDO DIVERSAS LAS ACTIVIDADES QUE HEMOS REALIZADO EN LA ESCUELA ATENEA PARA AYUDAR A LAS ALUMNAS A ENCONTRAR EN NOS ESTABLECIMIENTO UN ESPACIO DE CONTENCIÓN Y PAZ NUESTRAS PROFESORAS HAN ENTREDIÓ QUE VIVIMOS UN DELICADO MOMENTO COMO PAÍS Y QUE TODO LO QUE OCURRE A NOS ALREDEDOR PUEDE TERMINAR AFECTANDO A NUESTROS ALUMNAS Es por eso que con distintas iniciativas buscamos entregar un momento de sana y necesaria recreación Comenzamos escuchando a las niñas, no preguntando, escuchando lo que ellas querían decir, las inquietudes que ellas tenían El por qué pasa esto, por qué son chicas y no entienden Las niñas venían contentas, no estaban asustadas Y aquí lo veníamos a pasar bien, jugábamos, cantábamos, compartíamos Así que hubo mucha contención y tuvo muy muy buen resultado En esos días nosotros tuvimos incluso la fiesta de la primavera Las niñas vinieron disfrazadas, tuvimos muy buena asistencia Todas compartían, tuvimos allá afuera un tipo picnic donde compartíamos la colación Fueron actividades muy entretenidas y a las niñas les gustó mucho Fue muy bien aceptada por las niñas El compromiso y dedicación de nuestras maestras y la activa participación de nuestras alumnas Han permitido llevar adelante estas actividades Que complementan y ayudan a su desarrollo integral Nosotros en realidad hemos acogido a las niñas en el colegio El colegio ha estado abierto, se les da la alimentación todo Y en realidad nosotros hemos hecho un programa de facilitar Que las niñas estén aquí tranquilas, contentas Se han hecho juegos, actividades hechas programáticas Celebramos la semana del párvulo Donde hemos hecho muchas actividades como cicletadas, rodado Ayer invitamos a los abuelitos para que estuvieran un rato con ellos Compartimos juegos, baile con los abuelitos Bueno, más que nada lo realizamos para sacarla de la realidad Porque igual las niñas han visto la noticia y todo el tema Entonces como para despejarla un poquito de lo que está sucediendo hoy en día en Chile Lo primero que se hizo fueron reuniones con convivencia escolar La primera semana se trató de hacer actividades de contención Pero también de esparcimiento para que las niñas se relajaran Tuvimos actividades físicas, se hizo un campeonato de naciones Se hizo una mañana deportiva Es que siempre ellas esperan la clase de educación física Entonces, llego a la clase y lo único que quieren es salir para poder jugar Y hacer actividad física mediante juego Que es lo que hemos estado haciendo últimamente En tiempos en que nuestro país vive un complejo proceso de cambio La escuela Atenea ha querido ser como siempre Un lugar seguro donde toda nuestra comunidad se puede encontrar Y compartir en armonía, solidaridad y entendimiento ¡Gracias!